¿Qué es la ruta Mariscal Estigarribia? El marco de un acuerdo firmado entre el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección Nacional de Tránsito, Dinatran. Es con el fin, dicen, es la explicación técnica, ¿verdad? De descongestionar el futuro trayecto del Metrobús y de ese modo reorganizar la circulación vehicular en dicha importante y transitada vía, eso hay que señalar. ¿Cuántos vehículos crees que circulan por esa zona? Si tenemos en cuenta San Lorenzo, sobre todo, muchísimos, miles de vehículos. ¡Qué infinidad! Impresionante. Desde ahora, a partir de ahora, los ônibus permisionarios de la Dirección Nacional de Tránsito, Dinatran, que circulen por la ruta Mariscal Estigarribia, rumbo a la terminal de Asunción, deberán girar sobre la avenida Defensores del Chaco. Allí, dice, rumbo a Acceso Sur y en la zona de Acceso Sur, dirigirse a la terminal de ônibus por la avenida Fernando de la Mora. Para salir de la capital, cumplirán con el mismo trayecto, pero en sentido contrario. Es el anuncio que se está haciendo y es importante que la gente esté manejando el itinerario de estos vehículos del transporte público.